Hoy es un día importante para Hierve porque se rememora la llegada del tren a esta estación. ¿Qué cambia la vida de un pueblo, Pili? Pues cambia muchísimo porque antes había mucho más tránsito, ahora con los coches y por ahí lo que es el tren se utiliza muy, muy, muy poco, pero vamos, ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando era cría que veníamos a ver cómo pasaba el tren, con aquellas locomotoras de vapor, cómo ahí había un surtidor de agua que aún quedaba un pequeño recuerdo, cómo cargaban el agua, cómo cargaban el carbón, aquellos vapores que echaba la máquina, era digno de ver. ¿Y el maquinista al llegar decía chuflarle que da Hiervelle o...? No, pero te acaban aquel toque que tenía el tren tan clásico y tan bonito que gustaba, gustaba. ¿Y este edificio que ahora está cerrado? Antes era una cantina. Sí, antes era una cantina que se vendían vinicos, torticard de hierve, torticard de anís, bajaba mucho militar, se trabajaba, impresionante lo que se trabajaba en esa cantina. El que sapeaba aquí estaba ya bien servido. Sí, porque es que además paraba un ratico. Oye, y con huevos que se ha venido aquí una familia entera y algunas ofrendas más, ¿esto para qué? Para intentar vender, nos queremos sacar alguna perra gorda. Hombre, ya que viene gente está bien pensado. Mira, la llegada del tren dicen que viene el progreso, pues a ver si vivimos mejor aquí los que no vivimos muy bien, nosotros somos labradoras, aquí hay que sacar alguna perra. Pues oye, que se dé muy bien la venta de huevos. Gracias. Ya tienes el precio puesto. Tú no necesitarás llevarte una media docena en Zaragoza o en Huesca, no sé dónde eres tú, pero no tendréis estos huevos tan buenos. Hombre, como los de aquí seguro que no. No hay un pueblo en Aragón con mejores huevos que a hierve, ni más. Y yo no añado nada ya. Con estos huevos, moza, ¿qué recetas manejáis aquí? Hombre, pues obviamente las recetas más conocidas de a hierve son el refollado y la torta de a hierve. Y los huevos de mi madre son los mejores para hacerlas. Los huevos de tu madre son los mejores, pero que no los toques mucho porque aquí hay truco, ¿eh? Aquí tenemos a Lourdes y a María, que son hijas de ferroviario. Sí, de segundo la NASPA. Ferroviario de toda la vida, desde Zaragoza a Canfran. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Cuál era la función de vuestro padre? De Villas y Obras. Y luego, más tarde, aquí en a hierve estaba de guardagujas, los que cambian la vía para que el tren entre por una o por otra. Hombre, ese trabajo es importante, que si se confunde, marcha para otro lado, ¿eh? Mucho, mucho. Julia, ¿ves el tren? No, todavía no lo veo. Espero que venga pronto. Sí, de hace 127 años de este evento, para el que habéis congregado aquí, a muchísima gente. Pues la verdad es que sí, estamos orgullosos de celebrar una recreación histórica, algo tan importante para la Villa de Ayerve, como es que llegara el tren hasta aquí. Contamos con los gigantes, con el alcalde, con todo el séquito del ayuntamiento y además la agrupación folclórica Santa Leticia y, bueno, nos vamos a pasar bomba. Esto es una fiesta. Es una fiesta total, igual que cuando llegó el tren. El señor alcalde se ha puesto bien elegante para la ocasión. Hombre, que no podía ser de otra forma, ¿no? El día que llega el tren a Ayerve es un día importante y hay que ponerse, como lo celebraron en el siglo XIX, en aquella ocasión, y vestirnos con nuestras mejores galas. Hasta bombín y todo. Bombín, pajarita, tengo unas gafas aquí preparadas, pero que me mareo un poco cuando la llevo. ¿Cómo que llega un tren que lo estoy viendo yo? Mira, ¿este de dónde viene? Este viene de Canfrán y imagino que cruzarán aquí. Y hace aparición el tren y bajan los pasajeros, entre otros, el señor cura. Y mi salina es un poco descojada y cuando ve una bragueta, allá que te... ¡Cobrino! Francisco Javier, acaba usted de apearse de este tren. Sí. ¿Qué tal la experiencia del trayecto primero hasta Ayerve? Bien, bien. La verdad es que ha sido un trayecto cómodo y bien. ¿Y usted qué se trae en la maleta? Porque es el pastor, entiendo, ¿no? Bueno, esta maleta, pues traigo la ropa de domingo. La muda limpia. La muda limpia. Con levita y todo, que viaja. Aquí venimos, sí, venimos de Zaragoza. Ah, son señoritos. Exactamente. La ropa que llevamos es de la época de cuando llegó el tren aquí. ¿Y usted de dónde ha sacado el traje para poder ponérselo hoy? La señora. Me lo prepara la señora. La señora se lo prepara, se ha puesto bien elegante también usted. Sí, hay que ir muy elegantes porque la ocasión tiene que ser muy elegante. Su señor tiene pinta de ser alguien importante. Sí, pues mi marido es ingeniero de Renze. En la realidad. En la realidad. Y hemos venido a inaugurar la estación como no podíamos faltar. Telas para vestiditos, ¿eh? Muy económicas. De todos los colores, señora. De todos los colores. Aquí aprovechamos la ocasión también los que vienen en el tren porque usted vende... Yo vendo telas. Las traigo desde Zaragoza aprovechando el canfranero porque me han dicho que en Ayerba hay mucho comercio y mucho personal y entonces digo, pues ahí me vendo yo todas las telas. ¿Con los costados que son estos de Ayerba? Unas telas de calidad y a muy buen precio. ¿Y el canfranero sigue su recorrido? Y la gente le despide, claro, como es debido.